Este es el aplauso para mi abuelo, este es el tramita para vos, son para vos abuelita Te amamos, tus nietos, tus hijos, te queremos ver bien, muchas gracias por venir a vernos Y este tramita es para vos Y seguimos, ay se quiero la garganta, que él nos varió eh Y eso dice así, no más Y yo quería continuar allí Pero el destino quiso contrañar Y la mirada de mi mamá en la puerta Me dejé llorar y me pise al romper ¡A la hoja, abuela! ¡Te muero! ¡Vamos compañero a la espalda! ¡Alma, alma, alma! ¡Vamos para ahí! ¡Vamos compañero! ¡Vamos compañero! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!